Jesús Gilberto Carrillo, coordinador de operación de Agua Hermosillo, buenos días. Buen día, aquí estamos a la orden. Igualmente, a ver, platícanos por favor, Jesús, hay muchas denuncias de ciudadanos de falta de agua, de lo que ocurrió también con la electricidad, que ya no es de ustedes, a raíz de las lluvias y que mucha gente también se quedó sin agua. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Qué reporte tienen de la ciudad? ¿El norte? ¿El sur? ¿Cuántas colonias sin agua en medio de las lluvias, Jesús? Sí, mira, eso fue al amanecer día, el día de ayer, el martes, tuvimos el problema ahí con la lluvia porque principalmente en la parte de centro, poniente y sur, donde se resintió más. Digo, bienvenida la lluvia siempre, pero sabemos que la mayoría de las ocasiones se provoca ese tipo de desperfectos, sobre todo eléctricos e inundaciones también en los arroyos, porque una cosa es la ciudad y otra cosa es los arroyos, en las partes, en las afueras de la ciudad donde nosotros tenemos los pozos de abastecimiento. De tanto, es que cuando nosotros los pozos nos sacan de operación, dos situaciones nos suceden. No tenemos la telemetría como quisiéramos, tenemos muy poca como para poder activar pozos de vía remota de nuestras oficinas. Y la otra es que va personal específicamente a esa hora, a las una, dos, tres de la mañana vamos en vehículos, pero no es fácil accesar por los arroyos que crecen y empiezan a correr. De tal suerte que eso nos atrasa en el bombeo de los pozos, pues bajan los niveles y sí, amanecimos ayer con niveles bajos en tanques hasta que empezamos a trabajar en ello y ya eso hace que el servicio no sea el óptimo, vaya. En las primeras horas de la mañana, cuando ya manchó, empezamos a hacer el trabajo. Por un lado, Comisión Federal nos apoyó con los arreglos de lo que tiene que ver con energía eléctrica y por otro lado, nosotros, como se pudo, empezamos a accesar a los lugares donde tenía que ser manual y empezamos a arrancar una serie de pozos. Tenemos alrededor de 25, 30 pozos fuera de operación. Eso ocasionó precisamente que el servicio no fuera el óptimo. ¿25, 30 pozos sin operación? Sí, pero fue por horas, no fue momentáneo. Entonces, ya hoy amanecimos... Bueno, eso se restableció alrededor de las 11 de la mañana, ya teníamos todo operando. Sin embargo, lo he dicho muchas veces, que necesitamos nosotros para un servicio óptimo en la ciudad, necesitamos amanecer con los tanques llenos de agua, así, con niveles aceptables, que es lo que se hace durante toda la madrugada. Ahora, el bombeo es a los tanques para tener almacenamiento y poder dar un servicio mejor en la mañana con el bombeo mismo y con el apoyo del nivel del tanque o el volumen del tanque almacenado. Esa es suerte que eso se logró hacer a las 8 o 9 de la mañana, pero ya, pues, el servicio se empezó a dar, de regular, a bueno, en algunas partes, se empezó a recuperar en otras, y en otras sí, pues, hasta en las tardes de noche empezamos a levantar niveles. Ahorita la madrugada de hoy sí logramos levantar porque no hubo ningún problema a los niveles que les refiero, y hoy amanecimos con un servicio del 100%. A ver, ¿cuántas colonias tienen ahorita problemas de agua? Ninguna. ¿Ninguna en Hermosillo? Ninguna. Ninguna colonia. Entonces, la gente, las denuncias que hayan en redes y que vemos en los medios son de días pasados. Ahorita, dices, está solucionado al 100%. Estamos trabajando, sí, vamos al servicio simultáneo en la mañana, marchemos con agua, por eso la recomendación del pinaco. O sea, nos baja la presión, sí, en algunas partes del norte, principalmente, lo hemos dicho muchas veces, y el pinaco ayuda, pues, a solventar el resto del día, si después de mediodía baja la presión. Pero tenemos el servicio continuo, a partir de las 4 o 5 de la mañana, que se activan todas las válvulas reguladoras, empezamos a dar servicio a la ciudad. Entonces, ¿ninguna ciudad tiene tandeo, ninguna colonia tiene tandeo tampoco? No, no tenemos tandeo, estamos trabajando, como le digo, simultáneo. Simultáneo significaría, pues, darle servicio al millón de habitantes al mismo tiempo, a las primeras horas del día. Están trabajando, entonces, al 100%. Sí le puedes bajar, Jesús, creo que, no sé si tengas el monitor, pero se escuche el eco, creo, cuando hablo. Sí. Sí, de hecho, me estoy escuchando la voz. Es decir... ¿Ahí está mejor? Sí, ya, ya no me escucho. Sí, ya se parecía como que estaba algo ahí de Stranger Things. A ver, entonces, ¿qué le dices a la gente donde denunciar? Porque sí hay muchas quejas, pero tú dices, no hay ninguna falla, no hay tandeos, estamos al 100%, ya, vaya, solucionamos lo de las lluvias, aunque, pues, vienen más lluvias. Sí, sí, bienvenidas, como les digo, bienvenidas las lluvias, sabemos de esto, sabemos que nos van a llegar más lluvias. Cuando nosotros, hay otra cosa que quiero aclarar, cuando nosotros nos suceden ese tipo de eventos, como el de ayer también, que tuvimos un tubo tronado en los tres altares, todo el día trabajamos hasta las 10, 11 de la noche terminamos, son situaciones que nos descarga la red, como puede ser una falla eléctrica, salidas de pozo, y en tiempo de verano, a 43, 45 grados, no es de manera inmediata la recuperación, ya hemos tenido el tipo de eventos, entonces, tardamos dos o tres días para que la red se vuelva a estabilizar, las partes más altas lo resienten con baja presión. Entonces, nosotros podemos estar ya trabajando de manera normal, con toda la batería de pozo operando, con las plantas totalizadoras, con los tanques, con todo el sistema, sin embargo, los niveles no son los óptimos, tenemos que tener niveles óptimos para que el servicio sea al que está acostumbrado el usuario, con presión, que le viene el tinaco y que sea suficiente para hacer las labores. Esa es suerte que para lograr eso tenemos que estar al 100%, la red bien cargada y que todo esté estabilizado. Eso no se logra de un día para otro en verano, es muy significativo eso, la recuperación en verano es más tardada. Sin duda. ¿Y qué le dices a la gente con las lluvias que vienen? ¿Cómo estar preparados? Estar preparado siempre, siempre un tinaco. El tinaco es básico tanto para las bajas presiones, cuando la demanda se incrementa a 45, 47 grados y medio, como fueron los dos récords que superamos las semanas pasadas, tenemos que tener un tinaco. Y cuando hay eventos de tornada de tubería, cuando hay eventos de que sale de operación y tipos de bombeo por las lluvias que ya están y que van a seguir, ahí un tinaco nos solventa muchas de las situaciones para poder salir adelante mientras llegue el servicio de la red de distribución. ¿En cuánto tiempo se tardan en asistir, por ejemplo, ustedes, cualquier desperfecto que haya en una colonia? Ayer, por ejemplo, el de 24 pulgadas, que es una línea que nosotros normalmente lo sacamos en medio día y ayer tardamos todo el día porque las labores eran un poco complicadas, porque había una excavación ahí lateral y se nos podía salir el tubo. De tal manera que puede ser entre 12 y 24 horas en lo que tardamos nosotros en restablecer el servicio de una conducción. Insisto, cuando ya restableces el servicio, cuando nosotros ya movemos válvulas, empiezas a cargar de manera gradual para evitar que el aire que está atrapado nos vuelva a tronar la misma tubería o otros más que menos diámetro en la red de distribución. Entonces empezamos a cargar de manera lenta. Eso ya se restablece hasta otro día y poco a poco porque no es inmediato. Bien, pues ahí está la información. Jesús te pide mantenernos en contacto y estamos, por supuesto, en comunicación. Así estamos a la hora de un buen día. Gracias, buenos días.